A mi viejo desván, ¿por qué fue? No lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Allí estaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmecí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, y ahora es una delicia. Un mesión de su cabello, a un conservo para mí. Un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Veré dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer, y volverla a encontrar. Un mesión de su cabello, un mesión de su cabello, que por fin encontré. Un mesión de su cabello, que desde hoy veneraré. Veré dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. La rei lai 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 de sufrir si escuchaste mis quince años el cantar, y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar, capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz, y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzón, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé de tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzón, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. La 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 Tuo amor de noche me liegó In clarodía te me fue Maldigo al sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar Y cuando llega el despertar Y yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche nace al volver A enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro día Y cuando llega el despertar Y yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace al volver Que me atormentas sin piedad Y yo te maldigo sin piedad Y yo te maldigo sin piedad Que no soy nada sin tu amor La noche me hace al volver Y yo te maldigo sin piedad Y yo te maldigo sin piedad Y yo te maldigo sin piedad Y lo hice así Y lo hice así Una noche salí Dispuesto a desahogarme A un danzín fui Con mi ramito aquí De color verde nilo Aquella noche Más que un trompo bailé Y perdí casi un kilo Bailé con chicas Que estaban muy tie Que no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Como palomas A mi alrededor Las vi revolotear Aquella noche Yo fui el cazador Y el amo del palomar Y sucedió Que más de una cayó En su propia emboscada Al caso fue Que las idioticé Con solo una mirada Y que iba a ser Me dejaba querer Y siguieron todo Y siguieron todo Si bien después Con el cerro de un juez Las miré de reojo Baile con chicas Que estaban muy bien Que no le ponen mal Pero ellas Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Ya son las tres Baile con chicas Baile con chicas Que estaban muy bien Que no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Baile con chicas Que estaban muy bien Que no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal A oriente fui Y dilucí La luna con Pabellón Quise soñar Vertificar Cantando al mundo La razón Más cuando vi Jerusalén Cual amopó En la rivier Y yo pude oír Un requier Cuando al hablarle Me asomé Por más que tú Rezando paz Casi humilde Por la paz No puedes ver Que dice allí Peligro a la frontera Es Y va a la cuenta Que el camino Eran cien cántaros De llenar Detente María Maldenea Porque tu cuerpo No nace el agua Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah El oribá No sombreó Y a la esposa No vendrá Pues bajo escombros Se durmió Y presa en tierra Extraña está Rondando va A una flor En la alambrada Urlí señor Fuera de sí La gente está Y a todos quiero Repudiar Escúchame Dios De los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo En Israel Sagrado suelo Hay niños Sin saber Reír Sin saber reír Inshallah 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 Dios lo quiere Lo que allí Se ensangrentó Mañana ya Se lavará La calle se hace Con dolor El cuerpo Para lo que Será Más cuando vi Jerusalén Cual amapó En la rivier Y es siempre hoy Un requiem Cuando al hablar Le me asono Requiem por seis millones De almas Que no tienen Mausoleo De mármol Y a pesar De la red Infame Ha hecho crecer Seis millones De árboles Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah 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 Tu nombre Era mi pensamiento Desde el mismo momento En que me enamoré Tu nombre Para mí es el emblema Y el más bello poema Que el amor ha creado Tu nombre Para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, soles, lunes y estrellas Tu nombre Con tu nombre Con tu nombre Y esta luz y los señores Lo aprendieron Con tu nombre 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 Con un rezo de enero Tengo fe Porque espero Volverás algún día, volverás a mí Un día nuestra gran novela de escribir y revivir En un libro de rosas, en cada ojo un juramento temblará Y allí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, mas habrá tu encanto Porque yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa Más, ni una sombra angustiosa Más, sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela de escribir y aquel vivir Con sol de vacaciones, las ilusiones quieren bien compaginar Y la ofrenda de un amor de leyenda Y ser emblema sincero Es, trinar de las aves Y, el primer yo te quiero Leve, cual arpegio suave Más, ni una sombra angustiosa Más, sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela para grito a revivir Su más bello pasaje Te has de resoplar todo el polvo que juntó Yo leeré Y los dos reiremos Para sentir esta gran pasión Eterno amor Los dos escribiremos Quiero la luna Que ilumina Tu silueta Al caminar Con azules Bailarinas Tú Las sigues Sin mirar Quiero Quiero Que vengas Cariñosa Y Me abraces Al llegar Cuando Te sientes Tan dichosa Y Y Te ríes Al besar Quiero La calma De la tarde Cuando Cuando Hoy Empieza A Anochecer Es El crepúsculo Que arde Como Como Arde Mi Caral Quiero Quiero Que tu Mano Me Guie Si Estoy En la oscuridad Y Mi Corazón Sonríe Quiero De felicidad Quiero Quiero A tus ojos Color De bruma Que A veces Veo En Mi Soñar Son Como Un Manto De Dulzura Que Me Viene A Despertar Cae La nieve Tú No Vendrás Esta No Cae La nieve No Nos Vemos Nacer La Ciudad Que Duerme Se Viste De Blanco Mientras Mi Corazón Se Cubre De Pena Esta No No Vendrás Y Un Vano Esperaré Mientras Cae La Nieve Lentamente Del Cielo 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 La 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 Mira Tant alleg Nuestra historia comenzó con palabras de amor, adiós, qué gran amor. Es verdad, me diste a mí un mundo de calor, yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida, qué puedo hacer si ella me eligió. Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno. Mi candor, mi pócata, te hacían emocionar, y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo, el sol, si cambio de lugar, sentí tu fría. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me aduras, o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida, qué puedo hacer si ella me eligió. Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno. Busca las cadenas que me atan a ti, como una bendición. Como una bendición. Ante ti en escena, yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces soy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifiqué. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nace. Es mi vida, es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno. Es mi vida, es mi vida, qué puedo hacer si ella me eligió. Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno. Es mi vida, es mi vida, es mi vida, qué puedo hacer si ella me eligió. Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno.